5 zapatos icónicos que no pueden faltar en tu fondo de armario Número 1. Los zapatos bicolor de Chanel Aquí os dejo las alternativas Número 2. Las sandalias Horan de Hermes Número 3. Por supuesto, los suecos Número 4. No hay verano sin las alpargatas Y número 5. Y por supuesto, los zapatos icónicos de Manolo Blani Aquí os dejo la versión más económica también Si quieres estar a la última en modo de tendencias, ya lo sabes Suscríbete